Suena hueco Dale hechicero que te cagas que estas perdiendo por tiempo Dale hechicero Oye este error que se mantuvo una pirateada de las mas oscuras que hemos visto Que horrible fue eso Fido Dildo Señor ahora si Como andamos? Fido Dildo Mira como se despereza Mira como se ríe Fido con ese corte que le hicieron los chamanes allá en Bolivia Se dan la madre todo, que formalidad esto Ese corte de los chamanes Se lo hacen con roca, sabes biologo? Como en la antigüedad usan Usan piedras afiladas Mira que este no juega, mueve las piezas rapidisimo Es lo que sabe hacer Y bueno al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Muy bien Giorgi Mostrale cuantos pares Son dos medios Son tres gotas Y ese caballo tendra futuro eso Mentira era para ver en que todo andaba Para desarmar Para desarmar la estructura Mirá mirá Pero parece que Pero la sabe de memoria Gracias Pero si soy el grande liga de este deporte El grande El grande liga El grande liga Quien contra mi no hay Y no existe yo La gran noche a carita vos Pueden empezar los brotes Kevin en cualquier momento Ya están ahí Esa mierda no sabemos pa que es pero bueno vamos Mira que lindo caballo tenemos Y a donde va ese caballo Poco yo yo Ah un peón querés Largó, 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 largó Un peón Y le largó El caballo mueve en L Ve pa donde tú quieras mereces eso Pero tú no tienes la banda que llevamos ¿Qué es un peón pa yo yo yo? Mira mira caminando el que cosa más grande ¿Qué es un peón pa yo yo yo? Esta es mía Pero tú crees Comelo tuyo Eso a mi me puede hacer daño Y cada cosa creo de vos Jochi No se puede decir no? Tu crees Ah esa mierda que a mi me puede hacer daño Tantas cosas te van a hacer daño Tantas cosas te van a hacer daño La primera que no te va a hacer daño Esa 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 Después esta Esa te va a hacer daño Esa te va a hacer daño Ah mira Que buena jugada no? No se pregúntate tu hermano Pregúntate tu Pregúntate tu Comelo nomás de caballo Encontré un lance Pregúntate tu Ahora porque los lances hay que pensarlos Los lances se piensan Porque si no se piensan Son lances Los lances son lances Porque tu estas jugando con el terror de Guantánamo No se si tu has sabido eso Mira que miedo Ahora vas a ver a mamá clarito Si 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 te soy maestro Mira que miedo Mira que miedo Y ahora? Y ahora te dijo a la buena Primeramente ante todo Tienes que pedir la hora un poco Ante todo Ante todo Si unas cuantas también Tienes que sacar ese pincho que esta tocado Allá hay uno tocado Viste? Yo que se El pincho te esta pinchando Acá en esta posición de mierda Un pincho tocado Yo soy capaz de regalarte ese pincho Si Si? Pero no Si pero no No le vas a pegar Mira que interesante Si pero no Y contra esta no? Contra cual? Contra la buena La buena La buena Contra la buena La mejor Contra esta Que tenes pensado? Se va Ya lo tenia pensado Fíjate No se si te di cuenta Que ya yo lo tenia pensado Pero es buenisimo Y si te hace aquella? Y le hago la otra Cuidado 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 No Allá Como lo vas a comer aquel? Si es verdad Que si hay que comer eso Come eso Pero come maestro Un peon ahí suelto Estan diciendo las cuadas de afuera No yo dije un peon Pueden ser doce Pueden ser doce Pueden ser doce Vamos a comer ese doce también Cométela toda Cométela Yoshi Siempre se la comió Son doce Esta es mia Comete eso hermano Comete eso La buena La buena No No anormal Si es asi Es asi Como que no Si es asi Ay A donde A donde A donde A donde A donde va A donde va A donde va Acaba como aca Y vino para aca Me parecio A donde va Me parecio a mi Ahí No se para aca Perdone la iglesia Lo domingo Que mal que estas Que mal que estas Un poquito mal Horrible El terror de Guantanamo da terror Horrible Este es hacker Acá se desarrancó todo ¿Dónde esta que mas sabe? La que mas sabe esta aqui Sigue aqui Quedan unos peoncitos todavía Que te peguen algo Si la que mas sabe Con permiso Con permiso Con permiso Tu unica chance es esa Tu unica chance Vos Ay Mirá que lastima Que lastima Que lastima Bien xoxi Bien xoxi Bien xoxi Bien xoxi Que ellos pensás que iba a hacer esa mierda Pero que paso xoxi Si se no fue Con una ilegal Viejo Que esta rica Muy bien xoxi